La violencia de género La violencia de género El asesinato de María Bernal es un crimen rodeado de dudas Los hechos ocurrieron en el 12 de septiembre cuando la abogada acudió a la Escuela Superior de Policía para visitar a su esposo Al registro de su entrada más no de su salida El cuerpo de Bernal fue hallado 10 días más tarde cerca de la escuela con señales de estancamiento En Venezuela se denunció que 516 mujeres fueron asesinadas en 2015 según el último informe del Ministerio Público El asesinato de género Y nuestro castigo es la violencia que ya ves, es el homicidio, impunidad para el asesino, es la desfavadición, es la violación. Sincronización Andrea Oroz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!